Hola, soy Cleila Francesconi y quiero presentarles la tarjeta Schettini Speed Club, con la cual podrás gozar de grandes beneficios en establecimientos exclusivos como... Si ya eres cliente, obtén tu tarjeta de forma inmediata. Y si aún no lo eres, ¿qué estás esperando en alquilar un auto o una camioneta? Comenzar a vivir una experiencia de lujo, porque Schettini es Schettini. Bueno, hace años que nosotros venimos tratando de impulsar estos deportes a nivel de la zona del Norte Chico. Veníamos trabajando de la mano con Sergio Roncal, presentando estos proyectos a nivel municipal. En esta oportunidad tuvimos la suerte de encontrarnos con la empresa Redondos, que tenía la idea de, a través del SER, poder brindarle a los chicos una serie de oportunidades de vida. Definitivamente ha sido histórico. Redondos es una de las primeras empresas privadas en poder desarrollar este programa social, usando como vehículo al SER para cambiar vidas. AINI es una asociación sin fines de lucro, de promoción social, del Grupo Redondos. Y tenemos tres frentes de acción, la educación, la salud y la nutrición. Y dentro de un proceso de análisis que hicimos, de varios meses, de reuniones, de revisiones, concluimos que un aporte muy bonito para la sociedad sería tener una escuela de surf. Escuela de surf, porque nos ha dado muchos réditos al Perú, es un deporte muy lindo que puede ayudar a muchas personas, a familias en general, a través de los niños, a educarse en valores, en la promoción de la salud. Y también nosotros, como empresa de alimentos, en proporcionar una nutrición de calidad. Los niños son, digamos, el futuro de la sociedad. Contribuir en esta educación, en este proceso de formación de los niños y también su nutrición, que es lo que a nosotros también nos interesa como compañía. De hecho, lo que hemos tratado de hacer no es solo el tema del ejercicio físico, que es muy bueno, sino que se complementan con actividades psicológicas, de recreación y también de interacción con los profesores. Es un sistema pedagógico que hemos diseñado junto con Sergio Roncal y con Luis. Sergio Acosta y Sandro Luna nos llamaron para crear esta bonita experiencia para los niños del Norte Chico. Definitivamente, en la Escuela Social Aini hemos formado un equipo de trabajo muy sólido. Tenemos a Luis Fun como director deportivo, que ha sido cuatro veces campeón nacional de bodyboard. Tenemos a Jean Paul Sayan, que ha sido también y tiene experiencia en caza submarina y todo lo que es el tema marino. Tenemos a Rodolfo Palaz, especialista en clases de bodyboard. Tenemos a Carlos Ferrer, que es psicoterapeuta, psicólogo y al mismo tiempo también dicta clases de surf. Carlos Quiñones, que también es local de esta zona. Los guiamos desde el punto más importante, que es saludar cuando llegan a la escuela, saber que se tienen que respetar entre ellos mismos, que son amigos antes que cualquier otra cosa y que nos vean a nosotros los instructores también como amigos. Que nosotros les vamos a enseñar más de este deporte, pero sobre todo que les vamos a enseñar y les vamos a dejar un legado importante para su vida. El día de hoy estamos trabajando con alrededor de 40 niños. En estos momentos estamos realizando una rutina de ejercicios basada en un entrenamiento funcional con el objetivo de poder desarrollar sus habilidades físicas y emocionales. Estos ejercicios son muy importantes previo al ingreso de los chicos al mar. Anteriormente las clases de surf solamente se enfocaban dentro del mar. A través del tiempo ha ido evolucionando y apareciendo nuevas técnicas y metodologías de enseñanza basadas en estos entrenamientos. A los chicos se necesita prepararlos en cuanto a frustración, a manejo de tensión. Hoy en día es importante el trabajo multidisciplinario con los deportistas para enfrentar competencias, enfrentar retos, enfrentar derrotas también, pero de una manera positiva. Que una derrota no significa que me quedo ahí, sino por el contrario, avanzo, me preparo y busco prepararme más y consolidarme más como deportista. ¡Somos AINI! ¡Somos vencedores! En primer lugar se les ha hecho una evaluación a los jóvenes, una evaluación para ver en qué estado nutricional se encuentran. Se está tratando de darle la asesoría nutricional a los padres de familia y también apoyándolo, en este caso, con los refrigerios saludables, ¿no? Hornillo para mi vida significa todo. Mi negocio es Restaurant Lenny, que nos especializamos en todo lo que es en pescados y mariscos. Acá vienes y te comes el mejor ceviche fresco de todo el norte, de toda esta zona. Esta es la primera playa de Huacho turística. Huacho es identificado con hornillos, ¿no? Hornillos para Huacho es como el corazón para los norteños. Lo que buscamos es darles a los niños un espacio donde ellos puedan divertirse, aprender a compartir, pero sobre todo que aprendan este lindo deporte. Marcelo, ya has corrido unas holazas. ¡Qué profetito! Mi niña estuvo muy, muy emocionada desde que se enteró del tema. Hace mucho tiempo ella quería practicar ya este deporte y, bueno, vimos una gran oportunidad en esta iniciativa que está haciendo el Grupo Redondo. De verdad que ella se siente contenta y creo que yo que esta escuela semillera va a impulsar este deporte haciendo de que en unos años salga de aquí un futuro surfista, ¿no? Es lo que se quiere como padres de familia. La experiencia de correr olas es hermosa, es bacán. Sientes un contacto con la naturaleza. Y nosotros nos divertimos con esta escuela que nos ha ayudado a crecer mucho como adolescentes y como niños. Por eso yo me he venido de mis vacaciones y ahora estoy practicando surf, el deporte que siempre he querido practicar. Mi surfer favorito es Sofía Mulanovich. Siempre he querido conocerla y la tendré siempre en cuenta. Aparte del surf, también me gusta improvisar, o sea, rapear. No sé cómo empezar, aún me acuerdo el día que aprendí a surfear. Y qué loco, quién lo diría que la tabla de surf sería el mero amor de mi vida. Siempre quise aprender esto y no sabía cómo empezar. Y la escuela Aini me llegaron a recomendar. Mi sueño es ser un profesional y no parar hasta las ligas mayores y poder ganar. El surf le ha agarrado un sentimiento y a la escuela Aini le deberían dar un reconocimiento por tener futuros talentos e informar excelentes surfistas en este momento. Cuando uno se propone hacer las cosas, las cosas salen. Con muchas ganas, con mucha pasión, con inteligencia, con una planificación correcta y asignando los recursos también que corresponden. Por eso, yo quisiera hacer un llamado a las empresas a que se unan a esta propuesta por el deporte, por los niños, por la educación. Porque creo que juntos vamos a marcar una diferencia. También quiero relatar algo. Agradezco al señor Sergio. Nos ha ayudado bastante con la escuela. Al profesor Carlos, a los dos Carlos, al profesor Rodolfo, al profesor Jean Paul, a todos ellos, porque nos han ayudado a poder crecer. Porque nosotros llegamos como nadando y ahí terminamos parándonos en las tablas. Agradecimientos a los tiempos de la escuela. ¡Es para estar al profesor! Agradecimientos a los tiempos de la escuela. ¡Vamos! Agradecimientos a los tiempos de la escuela.